¿Qué es Don Pancho? A ver, le saquen la... ¿Eh? Estén bien ahí, la cabeza para acá. Se hacen bolas, Doña. ¿Eh? Se hacen bolas. ¿Cuál le gusta más? ¿Eh? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál color? ¿Amarillo? ¿Sí? ¿Y a usted, Don Pancho? ¿Este? ¿Este? ¿Sí? ¿No le sale el color bien? ¿No le había tenido tanto, no, Doña? No, ahora sí, mira, cuatro. Cuatro. El otro, tenía, se moló de frío. ¿El azul? De frío. ¿Qué bonito? Se moló de frío. El otro, ahora tuvo cuatro. Mira qué bonito, Doña. Mira, el pico, comida. Acá, el otro, abajo. Qué bonitos los pajaritos, Don Pancho, ¿no? Sí. Este es el más chiquito. Sí. ¿Cómo se llama, Don Pancho? ¿Cómo le va a poner el nombre? El amarillo. ¿Este le gusta a Doña Beba más? Paloma azul. ¿Paloma azul? Paloma azul. Ahí, ahí, ahí. Ahorita lo voy a echar a la jaula. No se vayan. Este es palomita azul, no se parece al otro. Qué bonito, mire qué bonito. Mira qué bonito, Don Pancho. Hola, Pancho. Hola. Hola. Se parece a su papá este. O sea, se hacen bola todos, ¿no? Tienen frío. Tienen frío. Qué bonito, ¿no, Doña Beba? Es bonitos. Cuatro huevos, entonces. Ey, ey, ey. Ya lo voy a echar a la jaula. No, buscando a la mamá. ¿Ven buscando a la mamá? Sí. De este le faltan las plumas, bien. Es más chiquito, apenas están saliendo los vellos ahí. A ver. Ahí está. Se metieron en la caja. ¿Cuándo se metieron? ¿Nos se alejó? El pecho de Pancho, a mí a dónde se metió el otro. Échelo a la jaula, Doña Beba. Ya se quedan abajo, ahí en la esquina se meten. Ahí le gustan la esquina, ¿no? Ahí se quedan. Ahí le dan comida los... ¿Papás? El papá y la mamá. Se meten allá, para la esquina, ya. Sí. Ahí están. Qué bonitos los pajaritos, Doña Beba, los bebés. Hola, Doña Beba. Ahí se hace en la esquina, ¿no? Ah, se meten allá, mira. En la esquina, allá. Allá, mira. Sí. ¿Se ven? Sí. Ahí se hacen bolas todo ahí, los cuatro. Mira, Doña Beba. Qué bonitos. Y así se hacen bolas ahí. Esquinita ahí. Se hacen bolas. Sí. La otra se metió ahí. Se metió, ¿no? La noche te estaba riendo yo solo. Solo, Don Pancho. Están más locos. Vamos a quitar el arbolito allá, ¿no, Doña? Acá, acá, acá. Estaba riendo solo. Sí, solo. ¿Por qué, Don Pancho? Solo. ¿De qué estás acordando? Él. ¿De qué estás acordando? A ver. A ver. Ya lo quiso quitar, Doña Beba, los arbolitos. Porque ocupa mucho campo, ¿no, Doña Beba? Ocupa mucho campo, ¿no? ¿Ah? Ocupa mucho campo. Sí. ¿Ya no prende la vela hasta? En la noche se pone. ¿En la noche? Sí. Muy bien. El moño, ¿loquito, Don Pancho? Así lo vamos a guardar. No. Bueno, esto lo lleva así. Ahora metanla en chupe. Así está bien, Doña. Vamos a guardarlo aquí también. Una bolsa. ¿Qué está comiendo, Doña Beba? ¿Qué hizo? ¿Sopa? Esa esopa tortilla con ajo. ¿Con ajo? Sí. Me cae bien así, en la panza. ¿La panza? Sí. Wow. En el cotongo, en esas, me tomé dos de esas. Ah, pastillas. Sí. Me tomé dos. Un chupada de esas. Ya no voy a comer. Ay, quedó eso. Ya no voy a comer. Está bien. Esa mole con... un pollo. ¿Hizo daño? No le cayó mal. No. Un pancho. Muy bien. Ahora pues, mañana voy a venir, Don Panchito. Bueno. Mañana. No.